Guillermo, gracias. El gobernador Alejandro García Padilla adelantó que el presupuesto del próximo año se va a trabajar en conjunto con una posible reforma contributiva y otra reforma de la rama ejecutiva. Esto al describir, según García Padilla, el difícil proceso que culminó en la aprobación del presupuesto de gastos gubernamentales para este año fiscal. El primer mandatario dijo que ordenó la creación de un grupo asesor para reevaluar la rama ejecutiva y así poder cumplir con estas promesas.